Laman, Lemuel, Sam y Nefi volvieron a Jerusalén de noche. Nefi fue a casa de Labán mientras sus hermanos se escondían a las afueras de la ciudad. Nefi dejó que el Espíritu lo guiara. No sabía lo que debía hacer, pero sabía que el Señor lo ayudaría en conseguir las planchas de bronce. Cuando Nefi estaba cerca de la casa de Labán, encontró a Labán en el suelo. Labán estaba borracho. Nefi vio la espada de Labán y la recogió. Mientras Nefi miraba la espada, el Espíritu le dijo que matara a Labán, pero Nefi no quería matarlo. El Espíritu dijo a Nefi que era mejor que Labán muriera a que la familia de Nefi no tuviera las escrituras. Nefi necesitaban los mandamientos de Dios que estaban escritos en las planchas de bronce. Nefi sabía que Labán había intentado matarlo. Labán también había robado sus bienes y no obedecía a los mandamientos de Dios. El Espíritu dijo de nuevo a Nefi que matara a Labán. Nefi sabía que el Señor había preparado la manera de que consiguiera las planchas de bronce y decidió obedecer al Espíritu. Nefi mató a Labán y se puso su ropa. Luego Nefi fue donde Labán conservaba sus cosas valiosas y allí encontró a Zoram, un siervo de Labán. Nefi actuó como si fuera Labán y habló como él. Nefi dijo a Zoram que necesitaba las planchas de bronce. Luego le pidió que lo acompañara. Zoram pensaba que Nefi era Labán, entonces hizo lo que Nefi quería. Así que cuando Nefi y Zoram salieron de la ciudad, Lamán, Nemuel y Zoram pensaron que Nefi era Labán y se asustaron y huyeron. Nefi llamó a sus hermanos. Cuando se dieron cuenta de que era Nefi, dejaron de correr, pero Zoram tuvo miedo y trató de volver a Jerusalén. Nefi detuvo a Zoram, le dijo que el Señor les había mandado obtener las planchas, e invitó a Zoram a ir con ellos a la tierra prometida. Zoram sabía que podía ser libre, en vez de un siervo, y prometió ir con Nefi y su familia. Viajaron de vuelta a donde estaba Leí y Saría. Leí y Saría estaban muy felices de ver a sus hijos. Saría había creído que sus hijos habían muerto. Debido a que el Señor había protegido a sus hijos, ahora confiaba en que su familia había recibido el mandamiento de salir de Jerusalén. La familia de Leí y Saría ofrecieron sacrificios para agradecer al Señor. Leí leyó las planchas de bronce y vio que tenía las enseñanzas de los profetas. También supo que uno de sus antepasados era José, quien había sido vendido a Egipto por sus hermanos hacía mucho tiempo. Leí y sabía que las planchas de bronce eran muy importantes. Sabía que el Señor quería que su familia tuviera los mandamientos.